El partido político definió, es en ese sentido que salió las resoluciones claras. Entiendo que el día de mañana hay una reunión en Cochabamba. Esperemos el resultado del cual. Esperemos que el presidente Lucho escuche, se reflexione, porque de lo contrario lo van a enlodar en corrupción, en narcotráfico a nuestro gobierno. Y eso es lo que nosotros no queremos. Vamos a cuidar en todo momento, en todo espacio, a nuestro instrumento político, al proceso de cambio y, por supuesto, a nuestro líder que es Evo. La respuesta de la ministra de la Presidencia ha sido el de asistir al llamado. Entiendo que es un encuentro con las regiones del trópico de Cochabamba, después de esa reunión que ha tenido hace tres meses atrás. Hay un plazo de tres meses donde se ha acordado para cumplir algunas situaciones, para hacer algunas gestiones. Entonces, va a ser una evaluación. Pero, en este encuentro, estoy seguro que no se va a desaprovechar también el contexto nacional.